hola hola y hola la porque vaya pedazo de ciudad que hemos visitado si la verdad es que era una gran desconocida para nosotros no teníamos mucha información sobre ella y nos ha sorprendido muy gratamente creemos que es una ciudad que vale bastante la pena mucho tiene un casco histórico muy potente y luego tiene una gran oferta tanto de restaurantes como de comercio la verdad es que vale mucho la pena vamos a verlo os dejamos con nuestra visita bueno qué tal la oficina de turismo de aquí pues muy bien nos han dado un mapita con un recorrido recomendado para ver el centro histórico y los edificios de interés y nos han dado también la información de que hay como un city pass que incluye el transporte ilimitado durante 24 horas y diferentes entradas a puntos de interés aquí tenemos el gran teatro majestuoso monumento precedido con un pórtico con doce estatuas su escalera sirvió de modelo para el arquitecto de la ópera garnier de parís aquí detrás nuestro tenemos el edificio gobineado que es la sede del consejo interprofesional del vino de burdeos toda una institución desde 1788 y como no tienen su propia escuela como no en la ciudad del vino nos podemos encontrar millones de lugares donde poder degustar y saborear infinidad de vinos la puerta de y yo fue desde la época romana la entrada occidental a la ciudad la original obviamente ya no existe y ésta fue reconstruida entre los años 1748 y 1753 estamos en la plaza peiberland que es donde se encuentra el hotel de bill el actual ayuntamiento antiguamente este ayuntamiento había sido el palacio royal que inicialmente fue el palacio de el arzobispo pero que también ha sido palacio imperial residencia real y la prefactura de la región del gironda y nada a salir por sus puertas nos encontramos con la catedral esta catedral fue elegida para varios matrimonios reales la torre data del siglo 15 con sus 50 metros de altura es uno de los edificios más altos de la ciudad bueno nosotros que no somos muy de ciudad sí que tenemos que decir a favor de ellas que tenemos muchas opciones para ir a comer y que ésta es una de ellas qué tal el centro de esta ciudad impresionante aparte de muy recomendable en cuanto a la visita y las calles peorrales y todo eso hay un movimiento o sea mucho movimiento realmente es una ciudad grande pero tampoco es tan 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 grande y nos ha sorprendido no nos lo esperábamos así bueno vamos a hacer para la técnica para comer y luego continuamos ¿verdad? sí, después más justo aquí detrás tenemos el gros cloche es el antiguo campanario de la ciudad y lo único que queda de la puerta defensiva data del siglo 13 junto al río y en el emplazamiento de una antigua puerta defensiva encontramos la porte cailau durante siglos fue la entrada principal a la ciudad aquí tenemos uno de los iconos de la ciudad el puente de piedra no veas cuando sea navidad esto ¿qué ha pasado? bueno por la hora ¿no? imagino han salido unos del cole, otros del instituto, la universidad y el curro ¿y los que quieren mojarse con la lluvia? con el chiporreo además Lucas es que llevamos todo el camino que a ver hay gente en el centro antes sí que nos hemos encontrado un poquito más de bullicio pero no esto y hemos girado una calle a mí me ha recordado a Bilbao que no había nadie por la calle resultó ser un día de partido que no lo sabíamos y coincidió el final del partido que además creo que era un derbi atlético de Atleti de Bilbao, Real Sociedad o así y fue girar una calle como aquí pero es que venía todo el mundo al revés de lo que íbamos nosotros primer viaje de 2013 2013 primer viaje, correcto yo dije ya está, esta se pira, ya no viene más conmigo como engañaste pájaro nos encontramos en la plaza de la Bourse la plaza más berliasesca de la ciudad es donde antiguamente se fijaban los precios en el siglo XVIII en el centro de su plaza se alta la fuente de las Tres Gracias justo por allí detrás tenemos el puente de piedra y a este lado nos encontramos con el Mirror Dau el espejo de agua más grande del mundo este espejo de agua consta de 3.450 metros cuadrados y un depósito subterráneo de 800 metros cúbicos este es un monumento a los Girondens un homenaje a los diputados girondinos que con sus 43 metros de columna simboliza la libertad rompiendo sus cadenas muy próximo al centro de la ciudad nos encontramos con el jardín público que teníamos muy buenas recomendaciones se ve que es un lugar fantástico pero nos hemos encontrado al llegar que están cerrados por el tema de meteorología aquí detrás tenemos el Palais Galien que es el único resto de la época romana que queda aquí en Burdeos cuando la ciudad entonces se llamaba Burdigala Bueno, ¿qué tal la visita a Burdeos? Súper interesante a mí personalmente me ha encantado no me la esperaba así quizá así como por ejemplo en antes sí que había visto un poco más y tal Burdeos la verdad es que era bastante desconocida para mí y me ha gustado muchísimo tiene un centro histórico brutal muy potente mucho movimiento de gente mucha gente joven mucho garito muy curioso y muy guay como de una gran ciudad pero tiene no llega a 300.000 habitantes sí, 260.000 es una ciudad pequeña pero tiene muy buen ambiente muy buenas vibraciones sí Bordeaux muy bien muchas gracias porque además nosotros para visitar esta ciudad hemos aparcado en un en una población del perímetro que es Le Bouscat junto a las piscinas municipales y al campo de fútbol es un parking que no es de pago sí que es cierto que no tiene ningún servicio pero es que el metro está a 5 minutos caminando perdón tranvía y es que el trayecto hasta el centro de Bordeaux son... no llega... no llega a 20 minutos es que diría que 15 y nosotros hemos ido en tranvía porque nos iba bien por lo que queríamos visitar pero también hay un autobús que te deja en el centro sí hay varias combinaciones de transporte público y la verdad es que hemos dormido esta noche pasada súper bien súper tranquilos dentro del ajetreo yo creo que puede tener un parking bueno de cuando salió la gente del fútbol por la noche y tal sí y poco más pero súper bien además el dormir acompañado de otras autos pues también hace además aquí alrededor de este parking hay mucho comercio donde poder hacer la compra y también es cierto que estuvimos mirando por la zona de Bordeaux y no encontramos ningún área ni siquiera de pago y hay dos campings ¿verdad? sí miramos los campings lo que pasa que el que tenía mejor combinación para llegar al centro eran 45 minutos en autobús y pensamos que era demasiado demasiado trayecto sobre todo para Vega y además que tampoco necesitábamos el camping entonces valoramos de venir a ver el parking que nos causó buena vibra porque hay bastantes parkings pero bueno no todos te causan la misma sensación y la verdad es que nos gustó y decidimos quedarnos también hay la opción de ir en bicicleta porque es una ciudad muy ciclable hay muchos sitios donde dejar la bicicleta pero como la meteorología no pintaba del todo bien pues hemos preferido hacerlo en transporte público junto con la casa de la bolsa en el centro de su plaza se alza la fuente de las tres joder en el centro de su plaza se alza la fuente de las tres gradas ya y y así y